Bueno jóvenes, entonces estamos viendo esta edificación que se compone de dos plantas, vamos a hacer el cálculo y determinación como les vengo repitiendo sobre las tuberías sanitarias, nos vamos a dar cuenta también de la parte de la descarga pluvial que vamos a tener, si nos damos cuenta no tenemos tanta área como la semana pasada, aquí tenemos un espacio mucho más pequeño que está comprendido dentro de los ejes de A a C y de 4 a 5 prima, de 4 a 5 prima, para denotar cuál va a ser nuestro espacio en plano techo, todo lo demás pues tiene una inclinación, entonces pues no lo vamos a tomar en cuenta para poder absorber agua, para poder captar agua de lluvia. La edificación consta de 4 habitaciones, por ende vamos a estar pensando en que va a tener 8 personas ahí, un cuarto de servicio, 9 personas y el sistema de drenajes pues tiene que captar las descargas de 2 baños en la parte superior, un baño en la parte inferior, lo que sería la cocina con la tarja principalmente, sería recomendable colocar una buena coladera en la parte trasera, una coladera para la parte frontal, donde se recupere lo del centro de lavado y el último baño. Entonces vamos a darnos cuenta que tiene un poquito más de elementos esta instalación que las anteriores. Bueno, vamos a ir viendo entonces cada una de las partes. Número 1, vamos a calcular cuál debe ser el diámetro sugerido para la superficie de aguas, dependiendo de la cantidad de área que vamos a tener. Tenemos un área muy pequeña. ¿Cuánta área tenemos? Tenemos marcado desde el eje A hasta el eje C. Aquí donde ya tenemos las distancias. Del eje A al eje C. Del eje A al eje C tenemos 5 metros 43. Tenemos 5 metros 43 de acá para acá. 5.43 metros de acá hasta acá. Y del eje A al eje 5 prima, del eje, perdón, del eje 4 al 5 prima, estaríamos hablando de 3.15 más .60, 3.75. Entonces, el área existente en este espacio sería de 5.43 por 3.75. Tendríamos un área de losa plana en la parte de los techos de 20.36 metros cuadrados. Este valor lo checamos directamente acá. Nos vamos a la columna de 150 milímetros por metro cuadrado. Recordemos que eso trabaja al 25%, una cuarta parte. ¿Y qué tubo nos está diciendo? Como son menos de 20 metros, ¿con qué tubería lo podemos tener perfectamente? Con una bajante de 50 milímetros. Algo bastante, bastante sencillo para ese sistema. Entonces, pondríamos únicamente una bajante de 2 pulgadas. La recomendación es colocarlo donde sea más sencillo. No puedo ponerlo en el eje A4. No lo puedo poner en el eje C4, porque serían, si nos damos cuenta y lo trazamos acá, quedarían los ejes dentro de la casa. Colocarlo en el eje C5', en este punto. Nos quedaría como por acá, sería en la parte de la entrada. Entonces, el mejor lugar para poder nuestra descarga es en el eje A5'. Este sería el mejor punto para nuestras bajadas de agua pluvial. Bajadas de agua pluvial. Ya sabemos que el diámetro va a ser de 50 milímetros o 2 pulgadas. Entonces, todas las pendientes deben de incidir hacia este punto. ¿Sale? Entonces, ya tendríamos la primera parte. Ya tenemos cuánto va a ser nuestra tubería y nuestras bajadas de agua pluvial. Ok. Saca un Samsung mejor. Bueno, ahora vamos a sacar las unidades de descarga. Para las unidades de descarga tenemos que tener en cuenta qué elementos tenemos. Vamos a empezar con la planta alta, planta baja y ahí hacia abajo. Recordemos, tenemos aquí un baño y aquí tenemos otro baño. No podemos llevar ramales entre lugares. Vamos a tener que poner dos descargas. Una descarga de este lado y una descarga de este lado. Una para cada baño. Entonces, vamos a checar qué tendríamos. Hablando de los baños en la parte superior. Baños en las... Tenemos cuántos baños completos. Chequemos. Tenemos baño completo acá. Baño completo. Baño completo. Un baño completo. Puro baño completo tenemos. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar con nuestras descargas. Para los baños completos, chequemos por acá. El grupo de baño con excusado. Grupo de baño con excusado dice que debe ser... Cuando hablamos de un baño completo, dice que va a tener seis unidades de descarga. Por cada baño, seis unidades de descarga. Estamos ocupando tanque. Recuerden que cuando es válvula, vienen directamente desde el tinaco y tiene un pedal de trabajo. Entonces, ya podemos ir trabajando con este sistema. Aquí, disculpen, lo tengo un poquito inclinado. Aquí, ya la planta de techos ya la teníamos marcada. Aquí vamos a poner nuestra bajada de agua pluvial. Con un diámetro de dos pulgadas. Las pendientes, todas van a tender con un valor nominal de uno por ciento para acá. Como tenemos cinco centímetros, vamos a tener... Perdón, del punto cinco por ciento. Cero punto cinco por ciento. Entonces, lo máximo de la pendiente va a ser dos punto cinco centímetros. Desde este punto hasta este punto. Bueno. En el caso... De esto, vamos a colocar nuestras tuberías. Vamos a colocar tubería para nuestro lavabo. De acá, vamos a mandarlo a la taza. Y de la taza lo vamos a juntar con... Lo que sería nuestra bajada del drenaje de nuestra regadera. Y de ahí a la bajada de aguas negras. Bajada de aguas negras. Determinado con la letra... Con las letras B, A, N. Aquí vamos a hacer lo mismo. Nuestro césped, nuestro sifón para cargar nuestro lavadero. De ahí pasamos a nuestra taza. De ahí a la coladera de nuestra regadera. Y de ahí al punto de las bajadas de aguas negras. Vamos a ir viendo cada una de las tuberías que vamos a tener. Recuerden que las bajadas, vamos a checar cada una de ellas. Entonces, hablando de los lavaderos. Los lavaderos trabajan normalmente con mínimamente 32 pulgadas. Lo recomendable ya es ponerle 50 para evitar los problemas. Serían 2 pulgadas para los lavaderos. El ramal. Vamos a ir viendo qué de ramal requerimos. Recuerden que para el ramal se ocupa esta tabla que dice ramal horizontal. Recuerden que estos trabajan al 50%. Si nosotros requerimos 6 unidades de descarga por cada baño. Vamos a buscar cuántas unidades jóvenes. 12 unidades de descarga. ¿Qué tubo aguanta 12 unidades de descarga? Sería un tubo de 3 pulgadas. Pondríamos a cada baño un tubo de 3 pulgadas como colector. Ahí está. Entonces, el tubo que iría uniendo de acá para acá sería de 3 pulgadas, diámetro 3 pulgadas y diámetro 3 pulgadas. Tanto de este lado como para este otro baño. Todos los baños van a tener, por la forma en que están constituidos, una tubería con un diámetro de 3 pulgadas. Debido a que van a estar juntando, ¿cuánto? 6 unidades de descarga multiplicadas por 2. 12 unidades de descarga. Aquí pues empezaríamos con la descarga de la taza. Que recuerden que es una bajada de 4 pulgadas. Se une a la descarga del lavabo. Y de ahí hacia la coladera. Entonces este tubo, recuerden, sería diámetro 3 pulgadas y diámetro 3 pulgadas. Estamos haciendo todos los baños porque todos los baños tienen el mismo tipo de diseño. Juntamos agua acá, acá y acá. Y hacia acá entonces. Ahorita voy a poner, ¿por qué acá? Porque vamos a poner aquí la línea de registros. Diámetro 3 pulgadas, diámetro 3 pulgadas y diámetro 3 pulgadas. Ahí está. Ya tendríamos todos los baños ejecutados. Vamos ahora con lo que sería nuestra cocina. Aquí está. Tenemos cocina. De acá vamos a tener que salir a un registro que vamos a tener que proponer por acá. Este registro va a estar captando tanto las descargas de aguas pluviales como el drenaje que vamos a mandar de acá para acá. Y abajo de este, abajo de este elemento vamos a también que hay que generar un registro. ¿Por qué abajo de la cocina tiene que haber un registro? Bueno, si nos damos cuenta, este baño en la planta alta, este baño en la planta alta, el baño que está entre D y E. Voy a rezar una diapositiva que se vea más clara. Aquí está. El baño que está en la planta alta entre D y E, que es este, va a tener su descarga acá. Vamos a juntar agua acá, agua acá y lo vamos a mandar acá. Significa que en este baño vamos a tener que tener por aquí un registro que junte estas aguas para que no tengamos ningún problema. ¿Dónde podríamos colocar el registro? El registro lo podríamos colocar de manera oculta abajo de esta coladera. Es decir, donde esté la coladera de la planta baja, aquí podríamos poner el registro. Estaríamos recibiendo de la planta alta la bajada de agua negra de este baño. Vamos a ponerle bajada de agua negra. Aquí la estaríamos recibiendo para este baño. Y aquí también nuevamente juntaríamos esta tubería como ya lo habíamos visto en el caso anterior. Para el caso de este baño tenemos un problema mucho mayor porque los ejes los tenemos entre 3 y 4. Aquí tenemos el baño en la parte de la cocina. Entonces, abajo de nuestro lavadero tendremos que poner un registro en el cual se estén recibiendo las bajadas de aguas negras de este baño. Aquí, bajadas de aguas negras están bajando en el eje A4 y aquí pasarían la bajada de aguas negras. De acá lo tendríamos que sacar hacia acá con un registro y de la misma manera acá con otro registro. Eso está pasando debido a que donde están colocados cada uno de los baños. Siempre se recomiendan que estén uno sobre otro porque eso permite más fácilmente poder tener un desarrollo de los registros de bajadas de aguas negras mucho más sencillo. Ahora vamos a juntar también lo que serían las descargas de estos. Esto mismo, estas descargas que vamos a tener acá, los vamos a mandar vía ramal, lavadora, lavabo y acá. Recomendación también aquí poner por aquí una coladera que permita la unión de estos elementos. ¿Por qué una coladera? Porque es muy normalmente que en esos lugares de lavado se junta agua. Para evitar ese tipo de junta de agua se puede poner una coladera extra. Aquí también bajada de aguas pluviales para este registro. Entonces vamos a ir viendo ahora qué descargas vamos a tener. Vamos con el patio de servicio. El patio de servicio cuenta con un lavadero de ropa. Aquí está. Son dos unidades con un tubo de 38 y la lavadora también serían dos unidades. Con otro punto tubo de 38. Yo no recomiendo utilizar el de 38, recomiendo utilizar mejor dos pulgadas. Y llevamos cuatro unidades de descarga. Cuatro unidades para lo que, estos eran para baños. Recordemos por ahí, esto era baños. Hablando para lo que serían el patio de servicio. Recuerden que son cuatro unidades de descarga. Dos de lavadero. Dos de lavadero y dos de la lavadora. Multiplicados por dos serían ocho unidades. Entonces, el tubo mínimo que deberían de ocupar sería un tubo de dos pulgadas y media. Sin embargo, jóvenes, si están comprando de todos tipos de tuberías, eso genera un mayor gasto. La recomendación es que siempre compren de un tipo, aunque la diferencia sea económica, los pedazos que sobren pueden seguirse ocupando. Pero si compran de varios tipos, nos quedan demasiada pedacitería. Entonces, para este caso, también la recomendación sería ocupar para lo que sería. Ya tenemos marcado que aquí teníamos un registro. Este registro lo vamos a sacar para acá. Ahorita no hemos calculado esa tubería. Pero la tubería que iría de acá para acá y de acá para acá, también sería con un diámetro de tres pulgadas y un diámetro de tres pulgadas. La coladera, si ustedes revisan la coladera, la coladera dice que son... Estoy agregando aquí una coladera. Coladera. La coladera, aquí lo pueden ver, dos unidades de descarga para 50 milímetros para un tubo de dos pulgadas. Hablando de esto, con un tubo de dos pulgadas también en ramal, aguanta hasta seis. Sabiendo que si vamos a hacer una coladera de dos y si lo multiplicamos por dos nos da cuatro, también un tubo de dos pulgadas nos serviría perfectamente para la descarga. Entonces, esta coladera con un diámetro de dos pulgadas funcionaría perfectamente. Bueno, hasta acá estamos teniendo ya nuestro sistema. Aquí teníamos nuestro registro. Bajada de aguas negras del baño superior. Y lo que se va a ir juntando de acá para acá. Ahora, pues ya vamos a ir pensando en nuestra salida de nuestro sistema de drenaje. Recuerden que la distancia máxima son 10 metros. Entonces, tendríamos que poner un registro aquí de relevo mucho más grande. Este registro que tenemos acá, lo conectamos para acá. La distancia de acá para acá serían como 8 metros. Y este lo conectamos para acá. De aquí salimos otro registro. Viajando por acá. De acá para acá, si sacamos la distancia total, habría que sumar 2.30. 2.3 más 1.4 más 2.85 más 1.15. Tendríamos 7.40. Sigue en la norma del menos de 10. El último registro y ya hacia el registro que vamos a tener por fuera. Y ya cumpliríamos con nuestro sistema de drenajes, que está compuesto por un registro en el baño inferior, que junta baño inferior y baño de arriba, por un registro que está colocado en la cocina, que junta el baño de arriba y lo que es la cocina, dos registros para poder salir al patio y que junten también lo del patio de servicio, un registro colector que ya se convierte en el bañal y la salida. Ahí está. Ahora vamos a ir calculando las unidades de descarga que tendríamos. Aquí recuerden que ya vamos a tener pendientes. Aquí estamos juntando dos baños. Recuerden que dos baños, cada baño, si recordamos por ahí, son 12 unidades de descarga, son 6 unidades de descarga. Como estamos juntando dos baños, aquí tendríamos 12 unidades de descarga. Entonces pensaríamos que este tubo que va a pasar de acá para acá, tiene que estar llevando el doble de 12 unidades. ¿Qué significaría el doble de 12 unidades? Pensemos en una pendiente mínima, en una pendiente mínima del 1%. Estamos buscando, cada baño son 6, como son dos baños serían 12 multiplicadas por 2, estamos buscando 24 unidades de descarga. ¿Qué tubería me resuelve el problema? Una tubería de 4 pulgadas que aguanta hasta 180 unidades de descarga. Entonces, la tubería que iría de acá para acá, sería de un diámetro de 4 pulgadas. Ahí está. Sabemos que cada baño tiene tubería de 3 pulgadas, se junta, baja para el primer baño, juntamos 3 pulgadas, llega a este registro de acá para acá, un diámetro de 4 pulgadas hasta este registro. Para este otro sistema va a pasar algo muy similar. Tenemos 6 unidades arriba. Pero le vamos a juntar el lavadero de trastes, el lavadero de trastes tiene 2 unidades más, entonces llevaría 8 unidades. Para el otro elemento, 8 unidades multiplicadas por 2 se convierten en 16. Trabajar con un tubo de 3 pulgadas sería un poco complejo, lo más recomendable sería nuevamente poner un tubo de 4 pulgadas. Entonces, el diámetro de acá para acá también tendríamos un tubo de 4 pulgadas. Lo único que nos estaría faltando en la parte interior sería de qué diámetro va a ser la bajada de aguas negras. Recuerden que para la bajada de aguas negras ocupamos esta tabla que dice capacidad de columna. Aquí vamos a checar cuántas unidades. Recordemos, teníamos 6 unidades de descarga por cada baño. Si lo multiplicamos por 2, son 12 unidades de descarga. Vamos a buscar qué tubo nos soporta 12 unidades de descarga. El tubo que nos soporta 12 unidades de descarga es de 2,1,5. Pero, ¿qué tubo hemos estado comprando para toda la tubería, jóvenes? Uno de... 3 pulgadas. 3 pulgadas. Entonces, cuando se está ocupando puro del mismo diámetro, la recomendación es que se siga ocupando, siempre y cuando funcione. Porque les permite hacer menos gastos de tubería. Entonces, la bajada negra de este baño va a ser un diámetro de 3 pulgadas. La bajada negra de este baño también, diámetro de 3 pulgadas. Entonces, aquí la bajada negra, ya sabemos que tenemos una bajada negra con un diámetro de 3 pulgadas. Voy a borrar por acá mi... Esas 12 unidades sea lo que estábamos contando. Te voy a colocar aquí las bajadas de aguas negras. Diámetro 3 pulgadas. Ya tendríamos la parte interna de nuestros dos baños. Y ya estaríamos pensando en colocar lo que sería nuestro plenaje ya hacia la salida. Es mucho más sencillo, si se dan cuenta, esta parte que la parte hidráulica. De acá para acá tenemos 8 metros de largo. Pero, ¿cuántas unidades llevo? De acá hasta acá. Este, capaz jóvenes, aquí sería recomendable poner una coladera por acá. ¿Y por qué voy a poner una coladera? La coladera que tendríamos por acá podríamos... Nos podría servir para juntar aguas principalmente del tipo que si voy a lavar mi baño, los coches, yo pueda juntar agua. Entonces, recuerden que la coladera utiliza un diámetro de tuberías de 2 pulgadas con un colector de 2 pulgadas. ¿Cuántas unidades de descarga? En este registro llevábamos 12 unidades de descarga. En este registro, ¿cuántas vamos a llevar? Las 12. Y las dos unidades de esta coladera estaríamos llevando 14 unidades de descarga para este registro. En este otro registro, en este registro estábamos llevando 6 unidades de descarga que eran el baño de arriba y el baño de abajo. Y las dos de este lavadero, 8. Y para este registro vamos a estar teniendo una cantidad de descarga de... Llevamos 8 de acá para acá. Tenemos 2 de la lavadora. A ver, vamos a recordar lavadora. Se me está pasando lavadora. A ver, sí, 2 de la lavadora, 2 de la lavadero y 2 de la coladera serían 6 más. Llevábamos 8. Y le sumamos otros 6. En este registro estaríamos llevando 14 unidades de descarga. En este registro que es el colector general, 14 de un lado y 14 del otro, estaremos llevando 28 unidades de descarga. Y por último, en este último registro, estaremos llevando 28 más las 6 de este baño, 34 unidades de descarga. Estas unidades de descarga nos va a permitir calcular de qué diámetros van a ser estas tuberías. Recuerden que esto en qué tabla se hace, se hace en la tabla de albañales. Vamos a ir checando para cuántos necesitamos. Necesitamos tubería para 14 unidades de descarga, para 28 y para 34. Necesitamos para 14, para 28 y 34. Recordemos que estas unidades que son reales, las debemos de multiplicar por 2, porque las tuberías deben de trabajar máximo al 50%. Entonces, debemos de buscar para 28, para 56 y para 68. ¿Qué tubo cumple cualquiera de estas unidades? ¿Qué tubo jóvenes vuelve a cumplir? El de 4 pulgadas. Por eso muchos albañiles o personas que colocan no hacen cálculos realmente, sino que van colocando literalmente todo lo que son baños superiores, 3 pulgadas, 3 pulgadas, descargas en 3 pulgadas y todos los colectores al albañal en 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque el tubo de 4 pulgadas es muy noble, aguanta hasta 180 unidades de descarga, teniendo en cuenta que trabaja al doble. 180 dividido entre 2, estaría aguantando por lo menos 90 unidades de descarga. Hablando de una casa, el tubo de 4 pulgadas puede descargar en teoría hasta para 3 casas prácticamente de este mismo tamaño. Y aquí ya tendríamos entonces todo nuestro sistema con tuberías, tanto las bajadas como todas las uniones. Faltaría nada más que nosotros tuviéramos el corte, ya teníamos planta alta con su descarga, planta baja y vamos con el corte. El corte, ¿cómo estaría estresado? ¿Qué tenemos? Tenemos el baño, vamos a tener aquí lo que serían nuestras bajadas de agua, aquí tenemos el otro baño, entonces de nuestras bajadas de aguas negras, aquí tendríamos nuestro colector, recuerden que es un colector de 3 pulgadas, de aquí bajaría por nuestro, por este muro, hasta llegar a dónde, a un registro que tendríamos colocado en esta parte del baño. Bueno, toda esta tubería, este juego de codos que tendríamos, sería en un diámetro de 3 pulgadas para poder hacer bien la bajada. Y de acá hacia los registros que vamos a tener en la parte exterior, recuerden que el diámetro de tuberías va a ser de 4 pulgadas. Esto en general sería nuestra instalación sanitaria y lo único que tendríamos que sacar serían cómo van a quedar nuestros registros. Bueno, nuestra red de registros lo voy a hacer acá. Únicamente voy a colocar los registros de la planta baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos juntando 12 unidades de descarga, 12 unidades de descarga de aquí para acá. Vamos a avanzar hacia el otro registro. Aquí ya llevaremos, aquí nos llevamos 8, aquí llevamos 8. Aquí llevaríamos 14 unidades de descarga, juntando lo que tengamos aquí del baño. Aquí nosotros llevaríamos 14 unidades de descarga por juntar la coladera. Lo juntaríamos para acá, para acá, 28 unidades de descarga. Aquí juntaríamos el otro baño, 34 unidades de descarga y al registro y de ahí directamente al pozo de recibo. Recuerden que el pozo de recibo lleva un diámetro nominal de 6 pulgadas ya constituido. Todos estos sabemos que es un diámetro de 4 pulgadas. Eso ya lo teníamos ahí preestablecido. Ustedes ya hicieron varios de ustedes la tarea sobre los registros. Ahí este, cómo se van a construir. Pero para las alturas, pues vamos a proponer registros de 40 por 40. 40 por 40. Y tenemos que tener en cuenta las distancias. Entonces, la distancia, si se dan cuenta, prácticamente es la misma que hay de acá para acá. Estaríamos hablando de 3.15 más 1.05 de 4.20. Aquí lo podemos ver en la cocina, 4.20. Entonces, de acá para acá tendríamos 4.20. Si le vamos a poner una pendiente de 1%, si vamos a poner una pendiente de 1%, significa que si tenemos 4.20 metros, 4.20 por 1, ¿Cuántos centímetros se va a estar hundiendo? 4.2 centímetros. ¿Cuántos centímetros se va a estar hundiendo nuestra tubería? 5 centímetros. Entonces, si este primer registro yo lo hago de 40 de ancho por 40 de largo por, voy a empezar con un diámetro nominal de, con un tamaño nominal de 40 centímetros, nuestro siguiente registro ya no podrá ser de 40 centímetros. Tendrá que ser de 40 por 40 por, como en ambos casos tengo 4.2 centímetros de pendiente, porque tengo 1%, pero lo voy a redondear a 5 centímetros. A los 40 le sumo los 5 centímetros y le sumo 2 centímetros por un soclo, este nuevo registro deberá de tener por lo menos 47 centímetros de profundidad. ¿Por qué está aumentando, jóvenes? Recuerden que este registro, si lo queremos ver en corte, está acá, vamos a mandar la tubería desde abajo y el siguiente registro debe ser mucho más, esta línea debe ser la misma, debe ser mucho más alto para que permita la inclinación de esta tubería y tenga aparte un soclo que no permite el regreso fácil de los drenajes. Entonces, aquí tendríamos por lo menos una altura mínima de 47 centímetros. Ahora, de acá hacia acá, vamos a hacer algo muy similar, vamos a tomar la longitud más grande que tenemos a lo ancho. En este caso, a lo ancho, vemos de acá para acá, pues si muchos son los 2 metros que tengo de acá para acá, pero de acá hasta acá son 8 metros de longitud. Entonces, para sacar la pendiente, yo no puedo tomar la pendiente mínima. aquí tenemos 2 metros, en esta tubería son 2 metros, entonces, con el 1%, mi tubo se va a estar inclinando solo 2 centímetros. Aquí, con el mismo 1%, como tengo 8 metros, se va a estar inclinando la pendiente, va a ser de 8 centímetros. Esta es la que voy a tomar. Si yo tomo la más pequeña, por este tubo, de vez de bajar en la descarga de aguas negras, se va a regresar hacia acá. Entonces, para evitar eso, siempre se toman las alturas mayores. Entonces, este registro deberá ser de 40 por 40, por a 47 le sumamos 8 centímetros, llevaríamos 55 y le sumamos 2 de soclo por lo menos, tendríamos 57 centímetros de altura. 57 y rumbo a los siguientes, pues vamos a sacar la nueva distancia. ¿Qué distancia tendría de acá para acá? La distancia que habría de este registro a este registro, tengamos en cuenta que la medida de acá para acá nos había dado como 740, hasta 770. Aquí está, 770. No le vamos a estar sacando valores así milimétricos, vamos a pensar que tenemos 8 metros. Entonces, si proponemos una pendiente de 1%, 1 por 8, 8 centímetros. Para los que tengan dudas, si hubiéramos puesto pendiente de 2%, si hubiéramos puesto pendiente del 2%, sería 2 por 8, 16 centímetros. Bueno, como son 8 centímetros, entonces nuestro siguiente registro deberá ser de 40 por 40, por 8 más 57 son 65 y 2 centímetros de pequeño escalón, 67 centímetros de profundidad. Y este último registro que queda únicamente pasando la puerta, ¿por qué estamos poniendo esto? Este registro está juntando este baño, pero de acá para acá tenemos un tubo que ya va a juntar al registro y de ahí lo va a mandar hacia el pozo de recibo con un diámetro de 6 pulgadas. De acá para acá, si mucho va a ser como un tubo de un metro. Entonces, para este último tubo de un metro, pues generaría un centímetro más, uno por ciento, un metro más de longitud, un centímetro más, más los dos de soclo, entonces tendríamos más o menos 40 por 40, como 70 centímetros de profundidad. Y con esto ya tendríamos nuestros registros. Tendríamos dos de 40 por 40 por 40, dos de 40 por 40 por 47, tendríamos uno más de 40 por 40 por 57, otro de 40 por 40 por 67, y un último antes de salir a lo que es el pozo de recibo de 40 por 40 por 70 centímetros de profundidad. Esto teniendo en cuenta que nuestra pendiente para todo esto, la pendiente que propusimos fue del 1%. Esta pendiente de qué va a depender, no ustedes pueden definir la pendiente tan fácil, va a depender del levantamiento que haga. Si el levantamiento ustedes se van a dar cuenta que el terreno donde está localizada esta casa, existe una muy buena pendiente de lo que tenemos dentro hacia lo que tenemos en la calle, ustedes pueden poner fácilmente una pendiente del 2%, del 3% o hasta del 4%, si ya fuera una ladera. Sin embargo, si ustedes ven que está muy plano, el mínimo porcentaje que deben de poner es 2%. Sí debe de tener por lo menos una inclinación del 2%. Si no se pudiera lograr ese porcentaje, ¿cuál es lo mínimo que se le debe de poner? Es un 0.5% de pendiente, 0.5% de pendiente, y para que ustedes tengan una idea, si yo trabajara 0.5% de pendiente, más o menos, aquí empezamos con 40 centímetros y terminamos con 70. ¿Cuántos centímetros se hizo más profundo los registros? Se hicieron 30 centímetros más altos los registros. Aquí eran de 40 por 40 por 40 y terminaron de 40 por 40 por 70 centímetros, con 1%. Si hubiera sido con 2%, prácticamente sería de 40 centímetros de altura a una altura de 1 metro 10. Y si hubiéramos puesto solo 0.5%, sería de 40 a 55 centímetros de profundidad. Pero esa falta de profundidad con que se amplia. Si tenemos mejor pendiente, disminuye el diámetro, pero si la pendiente es menor, que aumente el diámetro. Y el mínimo tubo que podrían poner, si van a poner pendientes del 0.5%, el mínimo tubo que deben de poner al bañal son un tubo de 8 pulgadas. Es el tubo mínimo que se debe de poner. Por eso la recomendación, según la normativa mexicana vigente, es que la pendiente mínima en un albañal o ramal de albañal debe ser del 1%. Para que las tuberías nominales que ocupemos sean de la 4 hacia la de 6 pulgadas.